¿Pensabas que los animales que heredan grandes fortunas eran solo felinos aristócratas creados por Walt Disney? Hoy en Hazte la Lista, 10 animales que son más ricos que tú. Babels Michael Jackson tuvo tres hijos, pero al que consideraba su primogénito era este chimpancé, al que dejó una fortuna que asciende a los 2 millones de dólares. Y al contrario que los hijos del cantante, él no tendrá que hacerse cargo de las numerosas deudas del rey del pop. Pontiac La actriz Betty White todavía está viva, pero se ha asegurado de que a su mascota no le falte de nada cuando eso cambie. Y es que según Betty, Pontiac es la única familia que le queda para celebrar la Navidad, y eso bien merece un fondo fiduciario de 5 millones de dólares. Gigu Las gallinas también tienen derecho a ser millonarias. Gigu tuvo la suerte de que sus dueños la considerasen su propia hija, y de que le legasen 10 millones de dólares por su cariño incondicional. ¡Quién fuera gallina! Tomaso De gato callejero a mascota millonaria. Bien podría ser el protagonista de una película, pero esta historia es real. Tan real como tu cuenta corriente, que evidentemente seguro que nos llega a los 13 millones de dólares de Tomaso. Blackie Si lo de Tomaso os ha sorprendido, esperad a ver a nuestro siguiente pelino. Tras la muerte de su dueño, Blackie heredó 25 millones de dólares, y el título al gato más rico del mundo en el Guinness de los Récords. Luke Laila Y Gracie Cuidado con estos tres perros, la sangre azul corre por sus venas. Oprah Winfrey, la reina de la televisión estadounidense, se ha encargado de que sus mascotas tengan un patrimonio neto de unos 30 millones de dólares. Oprah, ¿nos adoptas a nosotros? Galú Tras ser rescatado por Patricia Neil, ahora este chimpancé vive en una propiedad privada de Sudáfrica, con una herencia de 90 millones de dólares. La historia pierde un poquito de encanto, cuando descubres que lo que buscaba Patricia era vengarse de su ex marido, legándole todo a su mascota. Lo normal. Y el animal más rico del mundo es... De nuevo, un perro, que hereda el dinero de otro perro más rico que tú. En este caso, la mascota de la condesa alemana, Carlota Lieberstein. Nuestro ganador vive en una mansión de Miami, es dueño de una casa en las Bahamas y disfruta de 372 millones de dólares. Y por eso, queridos amigos, Gater Cuarto tiene esta cara de contento. Después de conocer esta lista, la expresión llevar una vida de perro ya no parece tan mala. Descárgate nuestra app Tuivoke Studios para Smartphone y Smart TV. Tienes el enlace en la descripción. Tienes el enlace en la descripción.